El mundo de la poesía El yucateco inspiró muchas canciones de amor Inspiró muchos romances Pero también inspiró en gran medida El resurgimiento de una selección nacional de fútbol Inspiró a la selección peruana Aprendí Que la semana Tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas Alegrías A ser dichoso Yo contigo Lo aprendí No es un secreto que las letras de Armando Manzanero rompieron fronteras Y sus canciones fueron el refugio y motivación para muchos No solo enamorados No solo abandonados No solo ilusionados Tan grande era el impacto de las canciones del cantautor mexicano Que hasta letras Como la de su gran melodía Contigo aprendí Llegaron al mundo del deporte Llegaron al mundo del fútbol Y no de México Sino de Sudamérica Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna En abril de 2018 La famosa canción Fue motivo para el aliento de Pablo Guerrero El gran delantero De la selección peruana Se sabía Que Paolo no podía disputar el Mundial de Rusia Por la cuestión De que fue acusado de doping Y un spot Con esa melodía Fue el mensaje de apoyo para el goleador Y también para toda una gran nación El capitán peruano Dio positivo en un control antidopaje En octubre de 2017 Luego de un partido de eliminatoria Entre las selecciones de Argentina Y claro la de Perú Aprendí Que puedo un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví El cantautor mexicano Nacido en Mérida, Yucatán Conocido como el rey del romanticismo Y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México Falleció este lunes Por el COVID-19 Tras varios días En un hospital Pero la gente La gente se queda Con lo hecho Por Armando Manzanero Y esa motivación Al pueblo peruano Contigo aprendí Y nací El día en que Te conocí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!